...es 40 agricultores, su rendimiento ha sobrepasado. Y no se ajusta a lo que ellos dijeron al momento de empadronamiento. Por decirte, en el caso de algunos agricultores, dijeron, yo tengo 70 quintales. Cuando nosotros les hemos tomado los datos en campo, y ya casi habíamos culminado con la cosecha en el valle, y tal vez así que algunos nos decían, me falta una guía, le sumamos esa guía para no tener problema. Pero ¿qué pasa? Esto no sé. ¿Qué habría pasado en la desmontadora? La desmontadora dice que se equivocó, pero ellos aparecen con 118, con 109, habiendo dicho 70, 75. Entonces, eso lo está evaluando Lima, porque la desmontadora se ha mandado una carta diciendo que se han equivocado, pero eso lo está evaluando Lima. Como ellos reportan todo su quintalaje de algodón de los productores a Lima, si se han equivocado, lo están enviando. La carta de subsanación, digamos, lo están enviando a Lima. Pero en lo que ha venido los funcionarios de Lima, no lo avalan, por cuanto la desmontadora no puede haberse equivocado, pero dicen mucho, ¿no? En 30, 40 productores. Ahí estamos en ese grupo que todavía no se ha podido hacer nada y poder ayudarlo. Un aproximado de cuánto en monto económico entonces quedaría como remanente para pagar al agricultor, si hablamos en global, una idea. De lo que está quedando. Claro, de lo que está quedando. De lo que está quedando más o menos en dinero. En dinero, un monto aproximado, una idea. Unos 500 mil más o menos. 500 mil soles. Ah, irregular el dinero que se dejaría de precio. Oiga, entonces eso afecta a la economía del agricultor. Sí, pero también, si nosotros somos conscientes, tenemos que ver que también el programa tiene que ser transparente, ¿no? Entonces nosotros no podemos avalar a un agricultor que diga que yo he producido 150 quintales por hectárea. Claro. Entonces nosotros como funcionarios también tenemos que ver de poder esto. Decir la verdad, pues, el Valle en esa campaña de 2018-2012... No ha producido. No ha producido. No podemos avalar a un agricultor que dice que, de acuerdo a sus reportes que han enviado, tenga 160, 150... Ha habido casos que ha llegado a un agricultor hasta 190 quintales por hectárea. Eso es correcto. Eso, esto, desprestigia al Valle. Claro, definitivamente. Entonces hay que ver qué es lo que ha pasado. Si bien es cierto, la desmontadora se equivocó o el copiador le puso al agricultor, entonces tiene que haber alguien que está responsable. Quien tenga que asumir, ¿no? Que tenga que asumir, que tenga que asumir ese pago. Bien, señor Edica Pristán, le agradecemos mucho. Y de antemano, ¿qué pedirlo a los agricultores? Porque hoy hemos visto alrededor de todo este grupo de hermanos agricultores interesados en resolver el problema y a la falta de compromiso de los que cobraron y se fueron y felices, ¿no? Bueno, en verdad, esto, si nosotros estamos cerca y viendo la realidad, no hay una manera de cómo defendernos a ellos. Definitivamente. Definitivamente. Aún cuando las desmontadoras dicen que se han equivocado, ¿cómo? El dirigente puede ser dirigente, pero tampoco nos va a decir, sí, yo te voy a defender, tú tienes 170 quintales. Sería engañar. Entonces, ahí lo que tendría que ser, dónde se cometió el error, ver quién es el responsable de este error y dónde los errores se pagan, ¿no? Correcto. Muchas gracias a usted. No tienes por qué. Gracias. Gracias.